En el capítulo anterior de Nostalgia ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Son los ratas ¿Qué? Si quieres vivir, sí Ven, te llevaré con los míos Aunque vivieras aquí, me imagino que fue antes de que todo empezara Como has podido ver, la ciudad está controlada por los bandidos Desconozco lo que pasa en otras ciudades ¿Y qué hacéis aquí? Vivimos en las cloacas, tenemos caminos y atajos que ellos no conocen Hay un túnel de más de dos kilómetros que sale a un bosque Donde cazamos y recogemos agua Se nota que lleváis tiempo planeando vuestra vida aquí Así es, y no nos detendremos hasta conseguir acabar con esos malnacidos Por eso te pido que te unas a la causa, extranjero El único que te puede dar un arma, si es que aún quedan, es nuestro líder Marcus Está en el parque Aviso No sé si te darán un arma o no Luego podrás continuar tu camino Lo haré Gracias por todo A ti, extranjero Sigue ese túnel Pinche serie chingona, Florizox Así es, Gio Ya estamos en el capítulo número 4 Y ya sabes que si te perdiste los anteriores capítulos los puedes encontrar en la descripción de este video Así es, Florizox Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí Así que ni más ni más ¡Comenzamos! Bien amigos, estamos aquí rápidamente Vamos hacia el túnel Pero primero vamos a explorar un poco Aunque no lo parezca, este lugar nos gusta El único problema es que tenemos que largarnos de aquí cuando pase un tiempo Ya sabes, pueden encontrarnos Ok, vamos a subir Si sales ahí fuera, mata a alguno de esos bandidos Se han cargado a mi hermano Lo intentaré, pero no es mi objetivo principal Ah, mataron al hermano, Florizox Eso es muy malo Allí hay una cajita Granada Mantén pulsado para lanzar Colocar en un slot alejado de los demás items Puedes romper cristales para pasar No pulse seguido Ok Aquí las literas No veo nada más Oh, mira Ahí se puede usar un gancho ¿Sí lo es? ¿Sí? ¿Qué habrá ahí, Gio? ¡Ay! Oh, mira Mira, una caja Más granada Excelente ¿Para qué te servirán las granadas? Me pregunto No lo sé No te vayas a matar, Gio No, no creo Cuidado Cuidado, Gio ¿No hay otro gancho? O sea, para subir ¿Y si hacemos un parkour? ¿Me mataré? ¿No sé si te vayas a matar? ¿Y si bajo aquí? Me da curiosidad A mí me da miedo que te mates No, no creo ¿Dónde está el gancho? Lo perdí ¡Nardia! Ok Ah, podemos subir por aquí Excelente Caí en el agüita Caí en blan Iu Agua sucia Agua de la clavaca ¿Qué? ¿Nada? No hay nada ¿No puedo pasar por allá? ¿Por la esquinita? ¿Se puede alba andar? Bueno, puede ser Tiene que haber algo Mira, veo una nota ahí tirada Sí, de hecho ¿Hay una nota tirada? Bueno Te he escuchado hablar con Foreman 5 de 15 periodistas Supongo que no conoces a Marcus Es nuestro líder Lo es desde las revueltas por la comida Hace muchos años Ok ¿Tú tienes algo así? Quiero salir de aquí ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Nada más? Ok ¿Qué comunicativo, eh? Sí, sí ¿Tú? No tengo ganas de hablar Uy, ya te emperraste Uy Qué humorcito Mira, mira, mira Arriba el... El osito ¿Qué es? Es como un tigre, ¿no? Ah, está bonito Si no ves a ninguna mujer por aquí Es porque los bandidos Las han capturado a todas A veces me pregunto ¿Qué me ha llevado a estar en este bando? Y no en el de ellos Olvida lo que dije Estoy demasiado harto de esta mierda Ok Qué rudos, ¿no? Sí Mira, por ahí se escapó el chapo Ándale, sí Por ahí fue El túnel del chapo ¿Seguimos por aquí, no? Tú Si quieres salir a la superficie Ve por el camino que está tapado con cajas No lo utilizamos Así que no sé cómo estarán las cosas por ahí Ok Bueno, hazle caso Uh Ok Entonces vamos al camino de cajas Si sigues este camino Saldrás a la superficie Pero ten cuidado Hace tiempo que no lo usamos Pasamos, ¿no? Sí Yo digo que sí Bien Seguimos Me falta comida de ellos ¿Por qué no buscas ahí en esas cajas? En estas, ¿no? Pues sí Bueno, eso entonces Supongo que habrá algo Mira, no Qué cosas ¿Cómo que no? Oh Muy mal Por aquí entonces Vamos por aquí, Flory Sox Muy bien Agachadito 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 ¿Qué tenemos aquí? No hay paso No se puede romper Ok Seguimos por aquí Podemos subir por aquí Agua negra Agua del pozo ¿Qué? ¿Qué del pozo? Ay, no ¿Es lo que yo me imagino? ¡Guacala! Claro Pues sí es una cloaca ¿Y la estatuga ninja? Deben de estar por ahí, ¿no? Ahí Ok Seguimos por aquí Por acá Y Parkour ¿Por qué todos los mapas tienen parkour? Todos No sé Pero yo no sé hacer parkour Me mato Sí, bajamos por aquí Ok Unas escaleras Por aquí es el camino que le indica Bajamos, ¿no? Ahí hay una caja Sí, hay una caja ahí Pero ¿cómo? Es que hay un gancho, si te fijas, ¿no? Creo que puede A menos que ¿Será? Puede ser ¡Oh! Mira, sí Más granadas Granadas Excelente, Gio Entonces Una caja Ah, escaleras Rompe, a ver si encuentras comida o algo Sí ¡Yay! Vaya que te hacía falta Easy Ok Entonces Aquí nos marca que es para acá Así es Subimos, Florizox Subimos por aquí Una palanca ¿Qué cosa? Esta palanca queda Pícale Oh Abrió ahí arriba Ok ¿Dónde estamos? ¿Quién es donde venías? Sí De hecho O sea Bajamos para agarrar las granadas Oh Qué cristal Y ya saben que dice que las granadas Que las rompan Que el cristal Y todo ese rollo No, pero mejor no Tal vez te sirvan más adelante Ajá Mejor no desperdiciar Otra vez el parkour Otra vez Bajamos por aquí Ok Ahora es para allá Ah, mira Sí Ok ¿Viste lo que yo? Sí Vi algo caer Ok Se cayó como de aquí, ¿no? Sí Ah, mira Ajá Entonces hay que brincar hasta allá, ¿no? ¿Llegará? ¿Cómo? No sé Intentamos ¡Nardia! Eh, creo que no Muy bien ¿Y qué hay acá abajo entonces? Ah Cajas Ah, ya Ya ha caído Sí entiendes, ¿no? Sí, sí, sí Ya caigo en tiempo Ok Ok, unas escaleras Tengo la caja Tengo la caja Sí Entonces Subo por aquí Doy la vuelta Y la voy a poner aquí Si puedo Ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez Aquí ¡Nardia! Te faltó poquito para llegar Pues ya sabes Otra caja Ahí está Después de 700 intentos Florizox Ya la pili Voy a buscar la otra Yo digo que Aquí Entonces De aquí De aquí De aquí Y ahora sí Florizox ¡Por Nardia! ¡Nardia! ¡Nardia! Tengo corriente Ok Subimos Ok Se ve complicado Lo es Ok Y muy oscuro Sí, un poco Ok No hay nada por allá No hay nada por allá Solamente Agua puerca Ok Ok, mira Bien Granadas Tenemos ocho Mira, un caristato ¿Te imaginas lo que yo? Sí Vamos a ver Aquí Ahí está ¡Oh! Sí Y se aturde Escucha Sí, sí, sí Lo aturdido ahora Ok ¿Qué tenemos aquí? Más granadas Ok No hay nada más por acá Parece que no Subimos Subimos entonces Ok ¿Qué es eso? Es una escala Ah, bueno Seguimos subiendo Ay, me caí Muy oscuro ¿Qué ha pasado ahí? Vieron a Foreman Y se les ha vuelto a escapar Por los callejones Siempre que cortamos Sus vías de escape Estamos creándoles Otros caminos Que utilizan Para que nos perdamos En su búsqueda Son ratas muy listas Ok Ahí Ay, los bandidos Como los odio Sí, sí Estamos afuera ¿Por aquí? No No No, no, la escotilla Bajamos entonces Bajamos Pasamos por aquí Mira Los bandidos Florizox Ay, no Me dan miedo ¿Y si le tiran Una bomba aturdidora? ¿Crees? No lo sé ¿Qué hacemos? ¿Ya me vieron? ¿What? ¿Me están disparando? Sí Entonces lo matamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Los vamos a matar! ¡Los vamos a matar! ¡Muere! ¡Muere! Nos matamos Florizox Uf Ok Sentí que te iban a matar ¿Me dispararon? Temí por tu vida Ok Y necesitas vida De hecho Ay Sí Me dieron bastante fuerte Sí te dispararon ¿Qué querías? Entonces Yo vi cajas acá De esas que se levantan Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Atrás Los bloques ligeros No los puedes llevar Muy lejos O sea Significa que hay que subir Por aquí Pero atrás Allí Enfrente Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué? Florizox ¿La caja? Sí Sí, a ver A ver aquí más Ah, mira Esto es lo que estaba buscando Tiene que haber Tiene que haber Sí, sí hay Ok Agarramos un bloque Y lo ponemos ahí Y que ahí marca el camino Y que ahí marca el camino Entonces Lo dejamos caer Aquí Antes de eso Voy a ver algo por aquí Mira Un libro A ver si así Ok Ok Bajamos por aquí Estos botes están bonitos Y Seguimos por aquí, ¿no? Tengo miedo Está muy oscuro Un poco Tengo miedo Que me tope Con otro bandido Y no tienes Mucha vida que digamos No No Más sacaron What? Hey Una tenaza Pulsa para cortar Sirve para cortar Cables de generadores Oh Ok Interesante Subimos Ok Unas cadenas ¿Habrá que trepar En algún lado? Yo supongo Pero me da miedo Los amigos Y aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? Generador de puertas Aquí hay un botón ¿Picamos? Pícale No hace nada No hace nada Abra la puerta A ver Entonces Tenemos este gancho Ok Ahí salgo Si lo picamos ahora No escucho nada Si Hizo algo Oye Ok Se detuvo Ahora si le picamos Al botón Ok Si se detuvo La puerta La puerta no abre ¿Cómo que no abre? No abre Entonces Eso está mal Ya cortamos el cable A menos que Haya que dar la vuelta Así que vamos a dar la vuelta Bueno no podemos Intentarlo Bajamos por aquí No Y vamos Hacia el otro lado Porque había otro botón ¿Recuerdas? Si Entonces Es posible ¿What? ¿Qué pasó? ¿Caíste? ¿Dónde caímos? Ok ¿What? Muy extraño Gio ¿Y si? ¿What? ¿Será para que no Haces la vuelta? Entonces le picamos A este botón Ah Fue aquí Oh sí Fue aquí Aquí es la cosa Sí, sí, sí Muchas botellas Fue aquí Ok Entonces Pasamos por aquí Y tenemos Ok Para acá Acá Bien Bueno Por lo menos Ya tienes virita Ya tengo virita Ok Ya vi Es por acá arriba Tanto show Para subir aquí Parkour Excelente Gio Ya pasamos eso Subimos No es nada ¿Se paró no romper? Sí, pero es para Oh, mira Aquí hay un gancho Sí, en dado caso ¿Para qué es el gancho? No entiendo Ok Más puertas Escucho ya Más cajas Estoy loco ya ¿Tú? Ay, por favor Entonces ¿Qué? ¿Bajamos? Hay escaleras Escaleras aquí Ok Y ahora está Esto lleva De aquí Vengo Ok De ahí viene Por acá Está bien Entonces Pero No hay paso Ahora hay paso No lo sé Si se podía hacer eso Yo lo hice Yo lo Ok Subimos por aquí Vaya que laberinto ¿Otro rancho? Es el mismo ¿Es el mismo? De ahí viene ¿Di la vuelta? Sí ¿Cómo que di la vuelta? Entonces Espérate 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 Entonces ¿Cómo que di la vuelta? Entonces Ok Paso por aquí Sigo por acá Sigo aquí Sigo aquí Ok Entonces Hay un gancho Llego hasta acá ¿Pasé? Sí Creo Sí 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 Ok Aquí hay una puerta Aquí hay otro gancho Ok Está por aquí Sí Bajo por aquí Ok Pasé de la cerca Hay alguien Hay un fulano ahí abajo esperando Entonces Vamos con el fulano ¿Hay gente? ¿Nada? Eh Tu cara me suena Tú no trabajabas en el... Cállate No digas nada Vale Tranquilo amigo Hoy no quiero morir ¿Vale? Ok La reconoción Hay sí Es famoso Tú ¿Crees que puedes venir aquí A hablar de ese modo? Cuida lo que dices O te vas a ganar En el igual Por esta zona Ándale Ya te aplacaron Ok Hay un botón ¿Deplicamos? Ok Escucho otra maquinita Ok Aquí veo que hay un túnel Salgamos ¿Qué es esto? Una palanca Bien Cufre Unas tijeras desechables A ver Y era Aquí tiene un botón ¿Dónde estaba el botón? Bueno Hay que cortar este calcio Es con la tijera Ah 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 es con la tijera Entonces No hay nada Salimos Entonces Tiene que haber algo ¿De aquí? Espera Vamos a checar bien la zona Ahora le picamos al botón A princesa Subimos por aquí Seguimos por aquí Oh ¿Y qué te parece si hasta aquí la dejamos Flory Sox? Sí Gio Hay que dejar este capítulo aquí Porque yo creo que se va a poner muy interesante Ya estás afuera En cualquier momento te encuentras a los bandidos otra vez Pues ni modo Flory Sox Hay que pelear Así que nada mis amigos Espero te haya gustado este capítulo Ya saben si te gustó este video Por favor regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Y checa en la descripción de este video Los demás capítulos que llevamos de esta serie Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Flory Sox Hasta un próximo video Bye bye